¡Hey! Buenas a todos, aquí WillyRez comentando. Hoy estoy aquí con un invitado, con Cruz Dorada. ¿Qué tal, Willy? Nada, que bueno, nos has traído aquí hoy el Homefront, y como hemos estado hablando ahora, a ver, si tuvieses que personalmente, si te llevases comisión, ¿cómo nos venderías el juego? ¿De qué va? ¿Lo recomiendas? Bueno, a ver, el juego yo lo recomiendo 100%. Estamos hablando de un juego, la verdad es que el online va muy bien. Hay gente que lo detesta, sinceramente, hay gente que me ha hablado muy mal del juego y gente que le gusta mucho. Yo creo que es una alternativa seria, ¿vale? Segura que gráficamente no es un Call of Duty, o sea, no penséis que es un Call of Duty ni un Battlefield, pero el juego en sí, la verdad es que es totalmente recomendable, bajo mi punto de vista, porque ya por el simple hecho de la conexión y por la jugabilidad que tiene, ¿no? El juego. Y no sé, creo que, como ya he dicho, como alternativa y como algo diferente, la verdad es que está muy bien, y yo personalmente, por lo menos, a todo el mundo siempre le digo que primero se lo alquile, lo mire, lo juegue, no se quede con la primera partida, sino juegue un poquito más, y vea lo que es el juego en sí, y si le gusta lo compre, y si no le gusta, pues evidentemente que no lo compre, ¿no? Claro, sí, es lo que te estaba diciendo ya a ti antes, que, a ver, si yo no estaba como muy convencido, entonces digo, bueno, voy a buscar algún vídeo y tal, y vi estos tuyos, y la verdad es que sí que me ha gustado, y, no sé, tiene servidores dedicados, ¿no? El juego. Sí, tiene servidores dedicados, y, bueno, cuando salió el juego al principio, sí que es cierto que iba, la conexión iba un poco de aquella manera, ¿no? Porque, bueno, yo supongo que al ser número uno en ventas en Xbox y tercero en ventas en Play 3 en Estados Unidos, yo creo que no esperaban la avalancha que hubo de jugadores, y la cosa iba un poquito de aquella manera, pero hace un par o tres de días sacaron una actualización del juego, y la verdad es que ahora va increíble, o sea, todo el mundo va con la misma conexión, todos van con tres barras, y se juega de lujo, o sea, va súper bien, no hay lagazos, o sea, es, bajo mi punto de vista ahora mismo, la jugabilidad es perfecta. O sea, que vamos, que va bastante bien, y sobre todo, por ejemplo, dime, 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 no, nada, decía que, no, dime, 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 que decía que, por ejemplo, ahora, las balas que matas y de eso, tú crees que están compensadas, o, ¿a qué lo semejarías? ¿Necesitas muchas balas para matar a un tío, o simplemente como Call of Duty, modo Warfare 2? En absoluto, o sea, tú le pegas, tú ves al tío, le pegas un poquito y muere, o sea, para nada necesita gastarte ni un cargador ni dos para matar a un tío, o sea, la verdad es que, como ya te digo, ves al tío, le das un poco y muere, o sea, realmente ves que la bala allí donde va, si va al tío, lo matas, y lo matas bien de lejos, de cerca, o sea, lo que es a nivel de conexión, es perfecto. Bajo mi punto de vista, eh, ojo, a lo mejor hay alguien que, que por la conexión que tenga, tampoco le va bien, pero siendo servidores dedicados es imposible que le vaya mal. Sí, porque además, eh, tiene, has dicho, eh, 24 jugadores jugando, ¿no? Es una barbaridad, como Battlefield, vamos. Sí, 24 o 32, depende de la modalidad de juego que juegues, hay hasta 32 jugadores, sí. Por ejemplo, hay una modalidad que la verdad es que no he jugado mucho, que es controlador de tierra, ¿vale? Que es como algo parecido a dominio, ¿vale? Pero diferente, o sea, digamos que tú vas capturando una serie de objetivos y si los capturas, el mapa, digamos que se abre más allá y los objetivos salen más lejos. Entonces tienes que llegar a los siguientes objetivos para capturarlos y el equipo contrario defenderlos, ¿no? Entonces, en esta modalidad, por ejemplo, son 32 jugadores. En el combate a muerte por equipos, por ejemplo, son 24. Pero, pero la verdad es que está, tú imagínate con la cantidad de jugadores y que la conexión vaya bien, ¿sabes? Como, como poner, por ejemplo, un, un, una guerra terrestre en el Call of Duty, ¿no? Sí. Igual. Madre mía, o sea, que tiene, es que este, vamos, me lo voy a alquilar por lo menos, y además, eh, eh, ¿cómo es un poco las armas? O, no sé, me han dicho también que era como, eh, te podías hacer clase, ese tipo de, ese tipo de cosas, personalizar el arma, ¿no? Sí, o sea, a ver, eh, tienes un, en el menú tienes un apartado que se llama Arsenal, ¿vale? Que ahí encuentras, eh, digamos, todo lo que es el armamento y, y el armamento de vehículos. Porque os recuerdo que, que en este juego, al igual que, que en el Battlefield hay, hay vehículos, ¿vale? Hay tanques y demás. Entonces, aquí tú puedes, tienes diferentes armas, eh, o, sí, bueno, que por defecto vienen como asaltos, subfusiles, eh, pesado, francotirador, táctico, etc. Entonces, dentro de cada submenú, que tú puedes incluso renombrar de cada clase como tú quieras, ¿vale? Eh, tienes lo que es el equipamiento del arma principal, ¿vale? Que aquí os estaría hablando, pues, eh, no sé, puedes coger, por ejemplo, un fusil de asalto, la M16, la M4, la SCAR, la CR, ¿vale? Luego tienes las ametralladoras, que tienes la M249, la SCAR-H, fusiles de francotirador, pues, por ejemplo, tienes el M110, el M200, etc. Entonces, luego dentro de lo que es cada arma, ¿vale? Tienes el acoplamiento, que en este caso serían los puntos de mira, ya sea el punto de mira rojo, el holográfico, etc. Luego tienes el camuflaje del arma, que los camuflajes es curioso porque lo vas desbloqueando en función a las rachas de bajas que te vayas haciendo durante las partidas. O sea, si tú, por ejemplo, te haces una racha de baja de 10, ¿vale? Pues tienes, eh, un camuflaje concreto, ¿vale? Si, por ejemplo, no llegas a esa racha de baja, pues, hasta que no la hagan, no la tendrán, ¿no? Anda, eh, pues luego, permíteme un poco que te interrumpa, eso sí que tiene, en plan, una pinta, ¿no? Como para incentivar o para destacar a los jugadores, en plan, que sean como más habilidosos, que sean mejores. Ahí va, mira, ten cuidado que ese, yo que sé, tiene el arma de, no sé qué camuflajes habrá, pero ahí va tú, ten cuidado con este, ¿no? O mira qué arma tengo, este, pro. Sí, la verdad. La verdad es que sí, además, los camuflajes están muy guapos, o sea, la mayor racha son 10, por eso, o sea, si te haces una racha de 10, por ejemplo, hay un camuflaje que se llama Fuego de Dragón, que es como un dorado así, anaranjado, es muy guapo, y luego hay otros camuflajes que ya no se desbloquean en función de la racha de baja, sino se desbloquea en función del nivel que tengas, ¿vale? Por ejemplo, el dorado dorado, el que conocemos del Call of Duty, se desbloquea, por ejemplo, en el nivel 60. ¿Vale? Y luego hay otros en el nivel 70, 75, etc. Pero lo que sí que he visto, y he estado buscando información y tal, es que prestigio no hay. Bueno, o sea, llegas al nivel 75, que es el máximo, y no hay prestigios. Pero bueno, hay mucho por desbloquear y muchas historias, o sea, que el juego no te lo acabas rápido, vamos. Anda, entonces... Luego, bueno, te... Dime, dime. Nada, decía que, por ejemplo, entonces cuando estás con el... cuando subes niveles y tal, te tarda mucho. Por ejemplo, ¿cuántas horas llevas jugadas y cuántos niveles y ese tipo de cosas? Bueno, yo horas jugadas, la verdad es que llevo poquito. Bueno, los vídeos que habéis estado viendo, ¿vale? En mi canal, bueno, la gente que los ha visto, pues son realmente más o menos las partidas que he ido jugando. Eso, eso. Pues son más o menos las partidas que he ido jugando, ¿no? Yo ahora estoy en el nivel 40, ¿vale? Y como ya he dicho, el máximo es 75, pero no llevo mucho de juego. O sea, a lo mejor puedo llevar, no sé, 5, 6, 7 horas, ¿no? No te sé decir exactamente porque no me he puesto a mirarlo, ¿no? Pero no llevo una exageración de horas jugadas, ¿no? Anda, o sea que... Puedes estar bastante entretenido y no estés que tengas que estar para desbloquearte, yo que sé, todo. O para llegar al máximo nivel un montón de tiempo jugando, sino que simplemente, bueno, pues por descansar de otro tipo de juegos, por variar, ¿no? Y no sé, a mí me parece, por ejemplo, que tiene... Yo creo que por lo menos futuro, no sé si sacará más cosas posteriormente, ya sabrás tú. Pero a mí por lo menos me está llamando la atención. Yo creo que este juego no se va a quedar ahí. Yo creo que va a ser algún tipo de saga, o por lo menos una segunda parte habrá. Porque la verdad es que el juego lo merece, o sea, como ya he dicho, las conexiones son buenas, son muy buenas. Gráficamente quizás tendrá que mejorar, ¿vale? Porque no lo podemos comparar nunca ni con el Call of Duty ni con el Battlefield. Primero porque detrás de Call of Duty y de Battlefield hay gente bastante grande y gente que tiene mucho dinero. Y se pueden permitir un motor gráfico, la verdad es que como el que tienen, ¿no? Pero esta gente, Chaos Studios, que es la desarrolladora y distribuido por Spy Games, pues son bastante más modestos y no se pueden permitir seguramente un motor gráfico como el que pueda tener, por ejemplo, el Crysis, ¿no? En este caso, o el Call of Duty o Battlefield, ¿no? Entonces yo creo que un poquito más adelante irán innovando un poco y irán apareciendo cositas más importantes. O sea, yo lo recomiendo. Vale, y sobre todo ahora un poco así como un repaso general para que olvidarte de lo que te pregunten un montón de cosas. ¿Tiene rachas de bajas o los vehículos que he dicho antes? No sé, ¿qué tipos de vehículos hay? A ver, por ejemplo, de vehículos tienes un Humvee, ¿vale? Que sería como un todoterreno, ¿vale? Luego tienes un blindado ligero, tienes tanques, tienes helicópteros de reconocimiento y helicópteros de combate. Que la verdad es que es devastador, o sea, es una pasada. Lo bueno de esto es que tú cada uno de los vehículos los puedes equipar. O sea, como si fueran las ventajas que tú llevas en la partida cuando, digamos, estás jugando. Pues digamos que cada vehículo lo puedes equipar con una serie de ventajas. Por ejemplo, le puedes poner que el depósito siempre esté lleno, que la recarga del arma del vehículo sea rápida, etc. O sea, también dentro de cada vehículo tienes sus ventajas correspondientes. Y las ventajas, por ejemplo, de las ventajas que hay en las armas que tú llevas, o sea, en las clases que te vas creando. La verdad es que están bastante curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de, por ejemplo, yo que sé, te creas una clase con un fusil de asalto, tienes bastante ventaja. O sea, tienes, por ejemplo, el más rápido, ¿vale? Que lo que hace es que aumenta, digamos, la velocidad a la hora de apuntar al enemigo. ¿Sabes? Como la prestigitación pro de Call of Duty, pues lo mismo. Luego tienes, por ejemplo, Madurez, que Madurez lo que hace es, yo estoy jugando ahora con esta, y lo que hace es que los puntos de experiencia son más. O sea, cuando ganas puntos de experiencia, ganas más puntos, o sea, que suben más rápido de rango, ¿vale? Y, bueno, entre estos, pues hay como unas, no sé, unas 12 o 13 ventajas para escoger, y te puedes poner 3 en cada clase. La verdad es que está bastante bien. Sí, o sea, que está también muy variado y demás. Y, bueno, ya se nos ha acabado, de hecho, ¿no? El gameplay. Ya ha acabado, ya ha acabado. Sí, o sea que, vamos, que toda esta información y mucho más lo tenéis en su canal, que yo os la dejo aquí pasaros, porque la verdad tiene un montón de vídeos subidos. Y la verdad es que da gusto escucharles simplemente toda la información y todo lo que sabe. La verdad me llama muchísimo la atención y me alegro muchísimo de que me hayas ayudado a analizar como este juego, para que nos animes a comprarnoslo. Yo, ya te digo, 100% recomendable y esperar sagas futuras a ver qué es lo que hacen. Y darte las gracias a ti, por supuesto, por haberme invitado y por haber podido comentar o hacer este dual contigo. Nada, tío, muchas gracias. Gracias.